Mientras tú claras tu mente, la mía va nublando Estoy sufriendo hoy por no tenerte a mi lado Trato de enfocarme, poquito paso a paso Es que tú no entiendes que la ansiedad me está matando Ay, Dios Ay, Dios Recuerdos de nuestro amor Y pasión desenfrenado Por mi mente y corazón Soy el más dispuesto pero no soy suficiente Estoy cansado de rogarle a Dios Para que me quite esta nube de mi mente Hazme completo de nuevo mi amor Corre porque mi condición es urgente Mientras agarro tu cuerpo y lo abriendo Contra el mío Prometo ser el más agradecido Pero te has rendido Mientras tú claras tu mente, la mía va nublando Estoy sufriendo hoy por no tenerte a mi lado Trato de enfocarme, poquito paso a paso Es que tú no entiendes que la ansiedad me está matando Mientras tú claras tu mente, la mía va nublando Que tú no entiendes que la ansiedad me está matando Señor Por favor, concédenme la serenidad Para aceptar las cosas que no puedo cambiar Let me feel it Yamcha Suave Iván Jaquinto Jaquinto Records Sé muy bien que no encontrarás Un amor como el mío Que cuando miras en los ojos de otros sentirás un vacío 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 Visualizando tu regreso final 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 Con besos y cariño Niño 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 Porque mis brazos sería tu hogar cubriéndote del frío 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 Mientras tú claras tu mente, la mía va nublando Estoy sufriendo Estoy sufriendo hoy por no tenerte a mi lado Trato de enfocarme, poquito paso a paso Es que tú no entiendes que la ansiedad me está matando Mientras tú claras tu mente, la mía va nublando Es que tú no entiendes que la ansiedad me está matando No te menoste a ti, pues tu me pasó en la red No te menos por no tenerte a mi lado La uva es de mi la misma Es que tú te has matando La uva es de mi, que tú me has matado Gracias por ver el video.